Vamos directo a... Mira, vamonos a... Aquí, güey, hay un chingo de casas Ya viste, ahí marqué Hay un chingo de casas ahí, güey, para terminar rápido el contrato Ya lo he visto, no No te hubieras aventado todavía, güey Está chida esta skin, güey, me estoy quemando Sí, güey, acá me va un... Un tontito Acá va otro tontito Sí, güey Creo que van para donde mismo Quién sabe No, ya cayeron aquí abajo Ya cayó uno ahí Y el otro viene acá atrás de mí No, ya se retornó, ya se retornó Este vato creo que no va a retornar, güey El enemigo avistado El gas está avanzando Me viene siguiendo Ese Ya está más arriba El enemigo avistado El el enemigo avistado Llegó a la zona segura Arre, arre, arre Y sigue... Sigue... El güey Creo que va para donde mismo que yo, güey Sí, atrás de mí, güey Los enemigos están cayendo La zona Pinta en el cielo Ah, me agarró el gas, el güey Ah, pinche loco Se dio cuenta que traía arma algo así, güey Se me dejó ir el loco No, ya va a salir No, ya va a salir Ya me lo chingué Me mató el güey con las... Golpecitos ¿Dónde vas a ver que estás abajo? Nos ganaron el contrato acá Sí, güey Sí, güey Ah, no Ya lo agarraron, güey Acá de este lado Vamos a agarrar este, güey Agarré, 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 caigo contigo Me mató a puros golpes, güey No, ya va a ser 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 Ya, güey. Ah, chingada, ¿dónde quedaste? Ah, ya te vi. Cuidado, se alcanza para las armas, güey. La verdad no nos tocó con tienda. Sí, güey. Está perrilla, está perrilla. Ah, mira, le cayó armamento, güey. Si llevábamos antes, lo alcanzamos a agarrar. Si nos tardamos, va a llegar gente a campear. ¡Ey, verga! Ah, córrele, güey, córrele. ¿Nos alcanza? ¡No! Salió, verga. Lo bueno es que traía un like, güey. ¿Cómo es posible? No. Ah, buena. Córrele, güey, porque ahí estaban esos vatos. Me quedé peleando con los dos. ¿Qué es este? Corre. Ahí sí me tocó pelear. Chale, carnal. Arre. Hay tacos, hay tacos. Ya, ya le estoy sabiendo más o menos a los gulag. Tanto que me mandan aquí. Voy a agarrar práctica. Ahí tenemos una, güey. Ahí tenemos una persona. ¿A dónde marqué? Hay uno, güey. Va a caer de volar en el armamento. Ahí voy. Ahí voy, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un carro aquí, güey Sí, güey A ver, a ver ¿Compro yo o no? Va una de humo Necesito reconocimiento Ya lo viste, ya lo viste Sí, güey A ver, van a estar Acá no Ahí está, mal ataque, güey Aquí está, güey Aguántala, aguántala Sí, güey ¿Lo tenemos aquí, no? Ah, no, aquí En el edificio de acá lo tenemos, güey Ya lo vi, ya lo vi Sí, verga De arriba, güey Faltaba su novio, güey Estaba aquí Agua, porque va a tener menos este perro Ya se fue, ya se fue Ok Este, ¿tienes feria, güey? Dame si quieres feria O tú compra uno, a ver Va a comprar una vez Un ataque de racismo Igual seguimos dentro de zona todavía Cúbreme, güey ¿Abriste puerta? Sí, güey Pero ya Ya cerró, creo Otra no cierra Ahí lo agarré, lo agarré ¿Dónde está? ¿Tú lo agarraste? Ahí, pedo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vente Ah, creo que tiré el lugar B, güey Ahí me reviso Aquí está Vale, sí Vámonos Agarramos esta tirolesa, ¿no? A ver, pues Ahí me activo el huevo Tenemos uno aquí, güey Ya lo vi Está en una 4x4, güey Ahí estaba, güey Ya me parece Sí, güey, está dentro Está dentro Está dentro de aquí Esta casita, güey Vamos, vamos Ya lo vi Ya brincó, brincó A la verga Sí, verga Tengo un sniper, güey Tengo un sniper Ah, verga Tengo de respliegue Sí, güey Ya sé que íbamos a matar ¿Ya mataste al güey que estábamos matando? No Sí, es solo, güey Está solo Aquí Vámonos Derecho, güey Ahí, abro Ahí community A ver, güey Hintan mis armas Hintan las armas Hintan mis armas ahí Pertán, no Hintan humo Agarrarlas Peseade Ah, sí, güey Ah, existe Qué Qué Ahí, venga, me están esperando, ¿no, güey? Bueno, ¿a dónde? Bueno, güey, creo que ese que me tiró. Sí, ese que me tiró. Ahora sí, vámonos porque nos va a alcanzar la zona, güey. Hijo, le tengo que cambiar esa, madre. Espérate, me voy a agarrar mi ventaja. Me voy a agarrar mi ventaja, güey, se me olvidó. Creo que sí alcanzo. Sí, es esto. Tiene ese mini de radar. Ahorita lo tiramos. Vamos a llegar por aquí, güey. Y ya digamos que se pelean un rato. Ah, ya lo vi, güey. Ahorita lo tiro. Tengo un... ...ataque de resumo, pero mejor me espero. Hay que revisar atrás, güey, porque va a venir gente. Sí, güey, a los que se pelean, güey. Vamos a seguir looteando a ver si encontramos algo en asiro, güey. Placas. Una tienda portátil, güey, ya la armamos. Sí, güey, ya lo vi. Sí, mira, fíjate que... ...no me había dado cuenta, güey, que no traíamos máscara. Ya traigo, güey, ya te consigo nada. Pues vámonos por dónde ya, güey. Está muy pelada ya. Está muy difícil. Ahora vamos a agarrar esta casita mientras. ¿Cuánto tiempo nos queda? 23 segundos. Ahora vamos a revisar aquí a ver si hay gente. Sí, güey, acá es grave. Mira, tenemos uno acá. En la montaña, dos. Arriba. Y el otro... Sí, güey. El otro salió por acá, güey. Hay que tener cuidado. Vamos a revisar acá. Tienda, güey. ¿Dónde, güey? Ah, ok. ¿Le puchamos los dos, no? Una, una. Arriba. Sí, güey. Acá está. Verga, güey. Acá, acá, acá. Dale, dale. Buena, buena. Aquí estoy tirado. Aquí estoy tirado. Me metemos a la casa. Sí, güey. Otra vez, perra, madre. Bueno, bueno. Sí, güey. Sí, güey. Mira, aquí tenemos... Aguántala, aguántala. ¿Cuántos quedan? Se da que se peleen, güey. A ver si... Quiero cambiar esta madre, güey. Ya, güey. Mandei ataque. Vamos para acá. Vente, vente, vente. Ahí está. Muerto, muerto. Ahí, verga, güey. ¿De arriba? Está uno de arriba, acá arriba, güey. Ahí, güey. Ah. Queda uno, güey. Queda uno. Nos queda uno, güey. Pues, como que no nos acribille, güey. Claro, claro, ahorita. Ah, güey. Ah, la madre. Hijo de su. Hasta que ganamos una, güey. No va. Vemos la marca. Hay que esperar y resistir. Ala. Aquí viene. Ah. Era lo que sea falta, güey. Lo bueno. A ver qué, como nos fue. A ver qué sacamos. Nos fue bien, güey. Nos fue bien, güey. A ver qué. A ver qué. A ver qué. Gracias por ver el video.